¡Muy buenas a todos, enviciados y enviciadas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis hoy? ¡Bienvenidos otro día más a Assassin's Creed Sinai! Aquí Andamios, como veis, con nuestra querida asesina Evie Frye. Y bueno, vamos a ir de misión ceja. Ya la tengo marcada en el mapa y todo, como veis. He marcado la misión de Jack el Saltarien. No sé si os acordáis, es una misión que intenté hacer hace bastante tiempo. Y no sé si era por falta de nivel o qué, pero le cogí un huevo de asco a esa misión. Me mataron un huevo de veces, no me dejaba hacer nada. Me costó pillar porque me mataban, porque yo veía que mi protagonista, parece que iba con Jacob, se quedaba quieto. Le tiraban una bomba de humo y no podía atacar, no podía defenderse, no podía cubrirse, no podía hacer nada. Y me desesperé. Os enseñé, me parece que el primer intento y el último, o tres, no me acuerdo cuántos enseñé. No os enseñé todos porque me mató cinco o seis veces, ya estaba desesperadito yo. Y en el último me acabé dando cuenta de eso, que es que mi personaje no reaccionaba. Se quedaba quieto. Intenté anticiparme a él, tirarle yo la bomba de humo. No sirve. No sé, vamos a ver si lo descubro. Me dijo un suscriptor que era por falta de nivel. Ya somos nivel siete. Vamos a ver qué tal. Voy a dejar la cinemática y eso porque hace un montón de tiempo, ¿vale? Que la intentamos. A ver si por lo menos consigo sacarla al cien por cien. Un aura mortal. ¡Os robé a los dos! ¡Alejaos de mí! Finalmente, hoy en día, abunda la estupidez. La última vez que nos vimos, no me dijeron cómo se llamaban. Soy Ibi Fry y este es mi hermano Jacob. Díganme, ¿creen en los fantasmas? Más bien, no. Sí. Yo soy escéptico. Estamos en la ciudad más desarrollada del mundo y sus habitantes están tan cautivados por lo sobrenatural que son vulnerables a los embaucadores. Por eso, me uní al Club de los Fantasmas, es la primera organización del mundo que estudia el fenómeno de manera sistemática. Porque a la verdad, igual que a los espíritus, hay que engatusarla para descubrirla. ¿Quieren unirse? Me parece absolutamente ridículo. ¿Por qué no? Suena muy interesante. Espléndido. Tengo su primer caso. Bien. Misterio. Indiciados y indiciadas. Ya el diálogo entero no lo voy a dejar porque ya lo escuchamos la otra vez. Bueno, suena, ¿no, macho? Recordáis. Vamos a buscar a Jack el Saltarín. Encuentro a la posible víctima. Como venga con los Rooks, le voy a meter una al Jack el Saltarín. Ahora no me deja correr. Sí, me acuerdo de esto perfectamente. Pues vamos a ello. Es una pena, macho, lo de las cinemáticas de este juego, ¿eh? Yo no sé si es culpa de la dirección de cine. Que hay una gente que se dedica como al cine, ¿no? Dentro de cada videojuego. De cada empresa. No sé si es culpa del doblaje. No tengo ni idea de qué puede ser, macho. Pero madre mía. Es que es nivel 6 el bicho, ¿eh? ¿Ves? Aquí me hace eso y yo no puedo moverme, no puedo hacer nada, ¿vale? No me deja moverme. Pues lo malo es cuando me hace esto estando en combate. Yo no sé por qué me hace eso siempre. Vamos a ver si esta vez es distinto. Vale. Parece que se fue por aquí. Uy, disculpe. Quizá la leyenda es cierta y tiene unas enormes garras. ¿Quién sabe? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Seguro que son los de mi banda, tío. Ya la están liando los rooks. Malditos mafiosos. Vale, hay que subir por ahí, ¿no? Hola. ¿Qué haces? Pensé que querías pelea. Parece que se fue por aquí. Bueno, pues si no quieres pelea, yo me voy. ¡Arriba! No, 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 no. ¿Un almacén con mucha vigilancia? ¿Qué vigilarán con tanto celo? Mata a un sectario con dinamita. Pues me voy a llevar a mis rooks. Marchémonos, tenemos trabajo por delante. Modo mafiosa on. Dame buenas noticias. Me cabe uno más. Pero bueno, yo creo que así es suficiente. Listo para volar de los sesos. ¡Disparad! ¡No se escapará! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡No permitáis que se recupere! ¡Vamos! ¡Vamos, todos los rooks aquí! ¡Conmigo todos! ¡Vamos, todos para abajo! ¿Que le vamos a meter una paliza a esos mamones? ¡Hola! ¡Fuego! ¡Qué demonios ha sido él! ¡Te lo tienes bien merecido! ¡Apuntad y disparad! ¡Vamos! ¡No te entrometas en nuestros asuntos! A ver Mira, mira, no puedo, no puedo, no puedo No me deja No me deja disparar No me deja hacer nada ¿Qué ha pasado? Creo, creo que no había que matarle Simplemente había que tanquearse su ataque Lo único que entiendo de esto Porque vamos No me ha gustado nada ¡Va mierda de misión! Estos misiones Las que Este tipo de misiones, la gente que lo hace muy bien Son los de CD Projekt, tío La gente de The Witcher Porque es una misión muy parecida A las de The Witcher Pero se nota que esto no lo ha hecho La gente que hace el juego de The Witcher Que se lo ha hecho La gente que hace el juego de Assassin's Creed Y no, no es lo mismo No me ha gustado No me ha convencido A ver, ¿qué más tenemos para hoy? Vamos a venir a ver a A Charles Dickens A Charles Darwin Y a Karl Marx Madre mía, qué capitulazo nos espera hoy Vamos a hacerlo por orden Vale, como siempre Voy a ver cuáles son las misiones más anticuadas Las de Dickens, creo, ¿no? De Darwin solo tenemos uno De Dickens tenemos un montón Y de Marx nos queda uno Vamos a hacer el que nos queda de Karl Marx, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que al hacer este Vamos a desbloquear otro, no sé Deberíamos de ir, yo creo, sabio por sabio Lo que pasa es que luego como A medida que pruebas en la historia Te van desbloqueando nuevas historias de Londres Es un poco complicado, la verdad Yo lo digo para no perdernos Para tener todas las tramas claras Pero bueno Tenemos al señor de los fantasmas Tenemos al señor Karl Marx Y tenemos a... Al señor Darwin Que como no hice ninguna misión para él Pues todavía no sé muy bien No tengo muy claro yo sus planes Pero bueno La que más cerca esté tú No me voy a complicar Joder, pues si es que están todas a tomar por culo Mira, aquí hay un viaje rápido Pues ya está Si no te da un amarillo, tú Hasta que llega hasta ahí Vamos, se acaba el vídeo y no he llegado No os he preguntado Que os está pareciendo Lo que estoy haciendo con esta serie Estoy haciendo vídeos más cortitos No sé si se apreciará o no Pero me lo pedisteis algunos Y estoy haciendo los vídeos más cortitos Más intensos Y más digeribles, ¿no? Lo mismo que hacía antes En 40-50 minutos Pues lo estamos haciendo En 30 normalmente Estoy cortando los viajes Y esas cosas Vamos Cortando los viajes Haciendo viajes rápido Centrándome ¿Qué os parece? Como tengo lo de Arrollarme todo lo que quiero Pues ya cuando vamos a por la historia Vamos a por la historia ¿O qué hace? Jabrón Dice La calle está cortada Uy, la paloma Maldita rata Voladoras Molaría tener Un reloj o algo Para saber Qué hora es En cada momento Tío Porque más o menos Me voy guiando Por como una especie De reloj solar, ¿no? Dejémoslo ahí Amigo señor Marx Intervención anarquista Un trabajador planea Una violenta venganza Relacionada con los explosivos De los templarios Deténlo antes de que alguien salga herido Mi pobre amigo Frank Morris Su hijo murió por agotamiento Después de un turno De 18 horas Frank está ahogado En la miseria Culpa al gobierno Por negarse a velar Por los derechos Del trabajador No puedo reprocharle su ira Pero me temo Que sus acciones Han ido demasiado lejos Planea robar Un cargamento De nitroglicerina Y usarlo En un ataque A las cámaras Del parlamento Matar a la gente Y destruir la propiedad No arregla nada La democracia Es el único camino Hacia el socialismo Por favor Deténgalo Antes de que mate A más gente O a él mismo Creo que está De camino A la city De Londres Gracias Bueno pues se podría decir Que esto es uno De los Primeros intentos No de Atentados terroristas De De la historia De la humanidad Eh Pero por qué no sube En marcha Tío Gracias ¿Quién demonios eres tú? Una amiga del señor Karl Marx Déjame pensar Dile a Max Que no necesito su ayuda Ni la tuya ¡Adiós! Uh Verás tú ¿Qué quieres que haga? Si busca el problema Es que no se encuentras A un lado Y nadie me da órdenes Mira los bomberos ¡Más de prisa! Como me moló El carruaje De los bomberos Tío Yo es que ni sabía Que había bomberos En esta época Ya Pensaba que serían Del siglo XX ¿No? De principios Del siglo XX Esto si es 1800 Pues será Principios Del XIX Correcto Le vas a tocar Los cojones A tu padre Te joder ¿Otro? Ah que es más lejos ¿Y hay más? ¿Cómo derecha? Joder macho ¿Izquierda? Más de prisa ¿Izquierda? Ah vale Todos los assassins Tío Te tienen que meter Una misión así Una fuga Pero cabrón Estás viendo por donde me traes Y me están persiguiendo Y todo ¿Qué quieres que haga? Vale Debería haberme traído A los rugs Macho ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? Es que es eso Suéltate Suéltate Sube Haz algo Haz lo que sea Pero deja de hacer el idiota Macho Me estoy pillando un cabreo Esta mierda Esta mierda De sistema De parkour Asqueroso Tío Buena esa última Encima Dudo que sus planes Sean más nobles Que los tuyos Ahora no me queda Más remedio Que averiguar A dónde se la han llevado Y por qué Quizá te ayude Reúnete conmigo En Southward Cuando puedas Que te jodan Tío A ti Y a la misión Y a la madre Que lo parió Al volcar A un carro Perseguidor Sí también No me gustan Estas misiones Tío Todos los assassins Te tienen que meter Una fuga Te van persiguiendo Tienes que huir Y pues siempre vas En alguna especie De vehículo Que te lo intentan Empotrar Te lo intentan Destrozar En el Assassin 2 Lo hicieron En el En la hermandad Yo juraría Que no sé Lo han hecho En un montón Tío En un montón De juegos Siempre le cambian Como le cambian La época Pues te cambian El vehículo El tipo de enemigo Anda mira He llegado aquí De pura casualidad Mira que bien Vamos a hacer esta Y no me gustan Las misiones de fugas Tío No Y encima eso De que Qué cojones Es esto Aquí volando Encima eso De que te hagan Esforzarte En una misión ¿Vale? Para que luego Por mucho que tú La consigas La historia Está hecha Para que O sea Por muy bien Que la hagas La misión Ha fracasado Se han llevado La dinamita O sea Yo he hecho la misión Pero la misión No ha salido bien Entonces a lo que voy Me da mucho por culo Tío Trabajarme las misiones Para que luego El resultado Tenga que ser ese Si el resultado Tiene que ser ese No tendría que importar Que fracase la misión Quedaría hasta mejor Y más en juegos Como este Que puedo repetir la misión Cuando a mí me dé la gana ¿Qué pasa ahora? ¿Se ha bugueado esto Otra vez o qué? Recuerdos de Karl Marx Frank Morris Ha encontrado El alijo de explosivos De los templarios Y nadie le impedirá Hacerse con él Calla payaso Calla tío No puedo quedarme A escuchar tu diálogo No ves que tengo tiempo Ya le he cagado ¿No le he cagado? Había que robarlo Qué mal lo he hecho Vale, pues sí Lo hemos hecho bien En teoría Yo pensaba Que me tenía que meter dentro Para coño Por ahí Vamos 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 gordo Que te pesa el culo La madre que lo parió Y se roba un carro Para él Vale, me parece correcto No hacía falta Pero bueno Es una paranoia Esto que están haciendo Con los asesinos En este juego Los están convirtiendo Como en una especie De mafia Entra Entra Hola de ahí. Mata templarios con nitroglicerina y vale, destruye a la nitroglicerina. Alguien podría haberme explicado cómo se destruía. Lo siento, pero mi deseo es más importante. Se hará justicia. Espera, no dispares. No me jodas que no son raras las misiones, tío. Vamos ahí, dale. Ven por culo al 100% de la misión. Qué misiones más extrañas, tío. Ah, que estaba afuera. Ya como he visto que el tío este se ponía complicado... Qué ha pasado aquí. Ah, vale. Yo digo, a tomar por culo el sigilo, ¿no? No. No puedes huir de mí, mujer. No puedes huir de mí. No puedes huir de ahí. Estoy muy loca. Sin comentario, gente. Esto nunca ha ocurrido. Mi vida, hostia, salón. Ay, mai. Para habernos matado. Toma por culo el carro. Ha vuelto. ¿Y el señor Morris? Entiendo. Me temía que llegar a eso. Era un buen hombre, pero hasta el mejor de nosotros puede perder el norte cegado por el dolor. Aún así, le agradezco su ayuda al evitar una tragedia mayor. Pues gracias. Vaya tela de misión, tú. No me ha gustado. Les iba a puntuar mal, pero he dicho, mira, paso. No le voy ni a puntuar. Vale. Tenemos varias de Dickens. Y tenemos otra de Darwin. El espécimen de Berlín. Supongo que será otro tío raro de estos. Y de Marx tenemos aquí. Vox Populi. Vamos a hacer esta. Venga, estamos cerca. Madre mía, pobre Ibi, tú. Casi la mato, tío. Pobrecita. Además se ha levantado ahí, en plan, como si nada. Ha mirado así en plan, no me ha visto nadie, ¿no? La que acabo de liar. Vale. Venga, pues vamos a hacer como si nada. Pobrecita, tú. Hostia monumental, gente. Madre mía. Encima tenía que ser con Ibi. No podía haber sido con Jacob. Que bueno, quieras que no, es más robusto, ¿no? Yo qué sé. No, tenía que ser con la pobre Ibi. ¿Qué hace este? Ah, vato borracho, ¿no? Muy bien. Eso de conseguir objeto con los niños, sigo sin saber cómo va, tío. Me voy a pasar el juego y no lo voy a haber entendido. Qué bien hablo, eh. Vale. Me voy a pasar el juego sin haberlo entendido. Ya está lloviendo otra vez, macho. Qué asco de lluvia, de verdad. Qué pasa. No? Mira, si que lo había hecho para atacar... Teatically dije que no volviera más por aquí. Me voy a pasar. Sí, calma. Hola. Vengo de matar a dos soplapollas. ¿Qué tal? Tú qué te cuentas. Protege a Karl Marx mientras pronuncia un discurso Bueno, lo intentaré, Marx Es una suerte haberle encontrado Tengo razones para creer que mi próxima reunión será interrumpida por esquirones o espías de la policía La clase de rufianes que teme al progreso No temas, señor Marx, yo lo protegeré Temo que cualquier agitación incite a la violencia Así que será mejor eliminar a los alborotadores sin llamar la atención Underbar, gracias Ahora debo prepararme, nos veremos en breve Guten Tag Secuestra alborotadores sin que te vean Sin matar a ningún policía Y oculta un cuerpo en un escondrijo Si te detectan, matarán a Marx ¡Joder! Hoy me dirijo a ustedes con el corazón apesadumbrado Inglaterra está a la cabeza del comercio y la industria En las últimas décadas, hemos presenciado un desarrollo industrial y un aumento de las exportaciones e importaciones ¿De dónde has salido? Vamos a dar una vuelta ¿Qué haces? La situación de los trabajadores Si te vea alguno de mis amigos empezaremos a disparar Esto terminará en un instante No podrás con nosotros Tú preocúpate por ti Esta multitud es un polvorín y yo soy la mecha Eres un poeta Vamos, monta un escándalo Danos un motivo para matar a Marx Prefiero métodos más sutiles ¡Ah! 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 Qué mal, no hay que secuestrarles, hay que matarlos La apertura de nuevos mercados El comercio libre Ni la suma de todos estos elementos Pueden acabar con la miségena Es más bien al contrario ¿Esto no es restringida o no? No Cada nuevo desarrollo de estos mercados Que cultivan dentro de los mercados Tiene a abudicarlos con gastos sociales Y a evidenciar los antagonismos de la sociedad Durante esta erja de proceso económico Las muertes por inanición La cadena Pues estaba pensando hacerlo con cuchillos Y he dicho No, venga, vamos a hacerlo así Porque no... No sé, ha sido raro O sea, secuestra y luego matalos Vale, vale Yo ya directamente Me había saltado el paso de secuestra Y me había ido a matatelos Ya veis que yo voy de listo Y pues cuando vas de listo Te pasan mucho estas cosas Yo es que estoy muy acostumbrado Ay, fail, gente Otro fail Más que añadir a la cuenta Lo peor de que te maten Sin duda Es el tiempo de carga, tío Lo tengo clarísimo A ver, ahora mismo la zona no es restringida Es que ha habido un momento que sí lo era Gracias por su acogedora bienvenida Hoy me dirijo a ustedes con el corazón La pesa rumora Inglaterra está a la cabeza del comercio Y la industria en Europa En las últimas dos décadas Hemos presenciado un desarrollo industrial Y un aumento de las exportaciones e importaciones sin precedentes Aunque esto es motivo de celebración para las clases acauzarradas La situación de los trabajadores adenas ha cambiado Todos sabemos que el aumento de riqueza y poder de la clase alta Ha perjudicado la salud La moral Vamos a ver Hemos visto que viene el funcionamiento de las máquinas La aplicación de ciencia a la industria Las mejoras en los medios de comunicación Las nuevas colonias La edificación La aventura de nuevos tránsitos Ni la suma de todos estos elementos Pueden acabar con la miseria de las masas oleras Más bien al contrario Damas y caballeros Venden la reunión Yo no sé si bajar y liarme a hostias o qué Son inmunes ¿Qué hacéis? Pero que es una bomba de humo No podéis atacar A ver A ver No se encuentran muy lejanas Les gustaría unirse al partido de los trabajadores No me interesa la política No le interesa nada que requiera pensar un poco ¿Usted se unirá, camarada Ivy? Me temo que tengo otras obligaciones ¿Y si son miembros honorarios? Nunca se da por vencido, ¿eh? Eso es algo que tenemos en común Auf Wiedersehen, amigos Guten Tag My friend Mira, no he querido matar a ningún policía Que bien, oye Me han desbloqueado un nuevo color Color vino Pues ha sido un poco raro uno ¿No? El capítulo de hoy Más que el capítulo Las misiones Han sido muy distintas A lo que me tienen acostumbrado Lo cual me ha pillado un poco en bragas La verdad Esto de De secuestrarles Yo creo que me he aprovechado un poco de la misión Yo creo que en realidad no hay que hacerla así Tienes que ir Secuestrar a los tíos Alejarlos Y una vez los tengas alejados Te los violas Y pues alguno te lo escondes en algún escondrijo Pero bueno, oye Echa la ley Echa la trampa, ¿no? A mí la misión me ha salido cumplida Yo no he hecho nada malo Esto es perfectamente legal Y al que no le guste Que no mire O sea, cosas es que son Son así de clares Y así se las hemos contado Como dice el famoso periodista Que Pero lo que estaba comentando es eso Que han sido un poco distintas La del Jack el Saltarín No me ha gustado nada Esta Bueno Vamos a dejarlo en un bueno Mira El tío del club de la lucha La del Jack el Saltarín No me ha gustado nada Porque lo que he dicho antes O sea, intenta como Ser parecidas A las Búsquedas estas de The Witcher Y no No me ha convencido para nada Las demás Pues eso No han estado mal No, pero No son Yo a lo que voy Es que no son fáciles De intuir Ha habido La de destruir El La nitroglicerina Ha salido ahí una cinemática En medio de la misión Que yo ya ahí pensaba Que nos habían pillado Y ya he descartado el sigilo Y luego resulta que no No sé Todas esas cosas No termino de pillarlas Y yo ya no sé Si es fallo mío como jugador O yo creo que es más bien Un poco fallo del juego Porque es que Es difícil de intuir Esas cosas No por nada También yo es que soy muy Tiquismiqui No muy No tiquismiquis Exigente Este juego antes lo hacía muy bien Y me da por culo Que ahora no lo haga Tanto con el parkour Como lo que os hablé El otro día De que han hecho copia y pega Me lo confirmó un suscriptor Me dijo Este parkour es el mismo Que el de Unity Después de que lo parchearan Han hecho un copia y pega Y le han añadido El gancho de Batman Así me lo dijo Que por eso Se siente tan mal el parkour Nunca lo he explicado bien Lo del parkour Lo de la sensación del parkour La sensación que tú tienes Con tu Con tu protagonista En cada videojuego Se llama Creo Kinestética Creo que es una forma Así rápida de resumirla Y en este caso En estos dos últimos juegos Es desastroso O sea Tanto con Arnaud Como con Jacob Como con Evie Fry Con gancho Sin gancho No se salva ni uno O sea Nunca O sea es muy difícil ver Por donde Es difícil intuirles Es difícil Es mala kinestética Tú cuando manejas Un protagonista Siempre sabes Cómo va a reaccionar Yo con estos no No es buena La sensación esa Y el suscriptor También me añado Me añadió Que claro Que como cuando Assassin's Creed Victory Estaba ya medio hecho Cuando se lanzó El Unity Y se hizo tan famoso El tema de los fallos Pues que al ser tan tarde No Para empezar el parkour Desde cero Pues fue cuando añadieron El gancho Que refuerza un poco Mi teoría Pero lo que me gustó Que dijo el suscriptor Es que Tanto él Como yo Yo me incluyo En lo que dijo Tenemos los dos La esperanza De que para el próximo Assassin's Creed De no sé si será El año que viene O dentro de dos O cuando lo quieran Hacer ellos Para el próximo grande Además No hablo de un Liberation's O de un No no Un título grande Consistente Yo tengo la esperanza De que Todo esto Se solucione La verdad Y pues nada Por aquí Que nos vamos a quedar Con estas bonitas vistas De Londres De la revolución industrial Del río Támesis Etcétera Espero que os haya gustado Gente como siempre Un saludillo Y nada Hasta el siguiente vídeo